Nunca antes había visto una rosquilla tan buena. Excepto quizás esa que Bob Esponja me mostró anoche. Una rosquilla sí podría hacer feliz a un sujeto. ¡Esta es la delicia de Bob Esponja! ¡No puedo! ¡No puedo comérmela! ¡Es de Bob Esponja! ¡Cometela! ¿Qué estás esperando? ¡No lo hagas! ¡Es la rosquilla de Bob Esponja! No la escuches. Está cubierta de chispas. ¡Odio los conflictos! No podría ponerte lo más fácil que esto. Solo engánchale una cadenita, métetela en la boca y luego cuando tu amigo Bob Esponja la quiera de vuelta, solo jálala hacia afuera. Puedo admitirlo, pero esa es una gran idea. ¿Y ahora...? ¡La rosquilla de Bob Esponja! ¡Me la comí! ¡Tengo que llevar esto de vuelta a casa de Bob Esponja! ¿Hola? ¡Hola, Patricio! Oye, Estrella, soy Esponja. ¿Qué tal la fiesta de anoche? ¡Eso exactamente es lo que pienso! Por suerte para nosotros, grabé toda la fiesta para que podamos revivirla una y otra vez. ¡No veas esa cinta! Estoy esperando para verla contigo, pues, tonto. Enseguida voy. Patricio está tan emocionado que mejor no lo hago esperar. ¡Oh, no! ¡Ese video me mostrará robando la rosquilla de Bob Esponja! ¡Tengo que esconder esta cosa! ¡Oye, Patricio! ¡Rosquilla! ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! Nada va con un video mejor que las tostadas. ¡Jugamos unas rebanadas de pan en la tostadora y veamos esto! ¡Quema, quema, quema! ¡Quítate del medio, Patricio! ¡Tengo que ir! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡El ático! ¡Claro! ¡Un momento! ¡Yo no tengo ático! ¡Hállase! ¡El ático! ¡Hola, Patricio! ¡Hola, Bob! ¿Estás listo para... ¡No tengo nada detrás de mí, así que no me mires! ¡Está bien, Patricio! ¡Está bien, Patricio! ¡No hay problema! ¿Listo para ver esto? ¡La prueba oficial de lo bien que parrandeamos! ¡Vamos! Reproducido. ¡No! ¡Yo la tomé, Bob Esponja! ¡Tome tu rosquilla! ¡Lo siento! ¡Oye, Patricio! ¡Tienes que ver este video! ¡Quiero darte esto porque eres mi amigo! ¡Y una rosquilla así podría ser feliz a un sujeto! ¿Quieres decir que esto es mío? ¡Claro! ¡Era tu cumpleaños! ¿Cuándo? ¡Anoche, tonto! ¡Anoche! ¡Oh! ¡Gracias, amigo! ¿Quieres un poco? ¡Claro, compinche! ¡Bastante rica, ¿no?